Hola amigos, pues estoy aquí en la Ciudad de México y estoy súper, súper feliz porque mi primer regalo llegando aquí fue encontrarme con un gran, gran personaje en mi vida. Y él es el señor Jesús Ferco. Hola Ferco, ¿cómo estás? Saluda a la banda Violeta. Saludos a todos. A ver, diles por qué fue un regalo el que nos encontráramos. Bueno, es que los dos cumplimos años el mismo día. O sea, mañana, los dos somos toritos, hace muchísimos años que no lo veía. Bastante. Hace como, yo algún día te encontré en Televisa hace como, ¿qué? Unos 6, 7 años. No, yo creo que más. Más antes de que trabajaras en Azteca. Sí, mucho más. Oye, qué mala onda que nos vea el teléfono. Ya, a Pepe Flores y nos están viendo, ¿verdad? Sí, pero ya nos vemos Pepe. Sí, nosotros, bueno, tú sabes que... Es chamba. Es chamba, es chamba. Pero bueno, pues desde aquí también les deseamos un feliz día a todos y recuerden siempre que piensen en mí. Ella está pensando en ustedes. Sí, en ti. Exacto. Y eso lo inventó cuando nos conocimos hace años. Uy, ¿hace cuántos veces? Desde el 91, si no mal recuerdo. Híjole, o sea, hace... Si Pitágoras no falta, digo... Uy, 29 años. No, pues sí, todavía no tenía ni una cara buena. Bueno, sí, miren aquí... Hola, ¿qué tal? Un reyela. ¡Pelao! Toda la banda se junta. Bueno, pues, ¿qué? A ver, dime, hoy es un buen día para qué? Un buen día para Mar. ¡Ah, y así sea! Pues ese es el mejor consejo que nos pueden dar. Así es. Y que seas muy feliz. Igualmente. Saludos a tu mujer, a tus hijos. Que Dios los bendiga hoy siempre y me dio mucho gusto volverte a encontrar. Gracias, igual. Saludos. Bye. Adiós.